Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias a todos por todos los comentarios y personas que cuando me vieron en este tiempo me han reclamado un poquito, que hace un montón que no hago videos. Para quienes no saben, este año fue muy difícil para mí, tuve un... así, un pa, me la di bien en la vida en sí. Me llevó un tiempito reponerme y con Instagram de a poquito voy y bueno, y ahora decidí empezar otras YouTube. Hoy vamos a hablar sobre cómo construí mi masculinidad. Para este video voy a utilizar tres puntos respecto a la construcción de la masculinidad. Primero una breve introducción, ¿por qué quiero hablar de este tema? Bueno, muy importante, si bien estamos apuntando a anular, a borrar, a romper todos esos estereotipos de que es lo masculino, que es lo femenino y que de repente no exista más eso, estamos también conscientes de que hay una realidad en la cual estamos inmerses y que todavía esta realidad tiende a diferenciar. Entonces, cuando una persona se ve en ese punto donde tiene que empezar a construir su masculinidad, empieza esta pregunta de ¿y cómo hago para construirme? Sabiendo que muchas de las cosas que corresponden a una masculinidad son una bajada de línea muy tóxica y muy binaria y no quiero representar eso, pero al mismo tiempo soy una masculinidad. ¿Cómo hago? Aviso este video, si bien está desde mi experiencia como persona trans, me encantaría y creo que puede ser válido para que muchos hombres cis y muchas otras masculinidades accedan también a esta información y bueno, y que se pregunten y cuestionen y comentemos qué pasa. El punto número uno es referentes. ¿A quién miro? Las pantallas están llenas de esas masculinidades tóxicas a las cuales no queremos aparentarnos y que son ideales completamente utópicos, ¿sí? Y que no van por nuestra realidad. En mi época muy millennial y muy treintañero, como que el ideal masculino tenía que ver con, no sé, Jean-Claude Van Damme, Richard Norris, Steven Seagal, Silvestre Stallone, ¿no? Pero... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahí saqué el DNI, ahí saqué la edad. Siempre hay masculinidad nueva. Hoy en día las nuevas generaciones tienen a los coreanos, que tienen otra masculinidad completamente distinta. Siempre hay un referente al cual, no sé, dirigirnos. Allá en la época de los dinosaurios se decía, bueno, que hay que tener un referente masculino y un referente femenino, ¿no? Que no es así. ¡No, Dios mío, por favor, no! Pero para quienes nos lo preguntamos o nos quedamos con eso de cómo construyo mi masculinidad frente a esta sociedad llena de masculinidades tóxicas, ¿qué hago? Construir con referentes. Que es un proceso que pasa mucho en el arte cuando uno está haciendo, no sé, ya sea diseño o canciones o cuando escribo. Siempre hay que buscar referentes. Referentes estilísticos. Y esos referentes son muchos, nunca puede ser uno. Aviso, este video va a ser muy milenio. Agarré cosas muy sencillas y cliché como la ropa. Es grande. Ricky Martin. Yo no tengo el cuerpo de Ricky Martin, como de la cana, estoy muy lejos de Ricky Martin. De un cuerpo que yo veo en las pantallas, similar al mío, chiquitito, flaquito. Peticito. El ganador fue Ewan McGregor. Pum. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Mmm, qué suerte. Hay un dicho que es, es mejor partir del cliché para hacer algo original que partir queriendo hacer algo original y caer en el cliché. Y se va armando mentalmente una especie de, algo que en diseño se dice como mood board, collage, respecto a, esto es la idea. Todo muy hegemónico, todo muy de pantalla, pero nos partimos de ahí. Fue lo que a mí me apareció esos aspectos, ¿no? Hay otros aspectos respecto al, al físico, al cuerpo, que alguien dice, ah, yo quiero tener, yo capaz que no me veo así, pero yo quiero este cuerpo. Entonces, bueno, lo pone. Sí, sin cuestionarse nada, sin cuestionar si es sano, si no es sano, si es hegemónico, si corresponde a alguna actividad buena. Nada. Pum. Pum. Lo mandé. A partir de ahí. De lo hegemónico, de lo que mi chip, el criado en esta sociedad, tiene muy, muy inmerso. Y es como, bueno, pa, no lo cuestiono. Bye. Dos. La expresión. ¿Qué es lo que el mundo pretende de una masculinidad? Pum. Lista. Un hombre soy, ahora lo puedes hacer. Un hombre soy, todo lo puedo hacer. Hay una cuestión del cuerpo, hay una cuestión de que el cuerpo tiene que ser grandote, hay una cuestión de un temperamento, una economía, hay una cuestión de una manera de expresarse, hay una manera de vestir, una orientación sexual que se le pide. ¿No? Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Y al otro lado, una columna de que sí y que no. O sea, ¿qué me parece una semerenda pelotudez? ¿Y qué es lo que digo? Bueno. Wow. Es un poco lo que yo pienso y que intento deconstruir, ¿no? Como, ¿qué es lo que yo ya digo? No, esto no es mío. Eso no es mío. Y otra cosa que digo, bueno, siendo honesto conmigo mismo, ¿no? Hay muchas personas que están recontra-deconstruidas y muchas otras personas que estamos en ese camino. Más, más, más y a trotar y a trotar. Y que está bueno ser consciente de que estamos en un camino. ¿Ya mero llegamos? No. Porque para transformar algo, primero tengo que saber que existe, ¿no? Entonces, si me hago el muy deconstruido y nada de esto me toca, pero en realidad sí me toca en el hueso, estoy en problema. Atención, Houston, tenemos un problema. ¿Qué de esto sí? ¿La verdad que el cuerpo sea grandote? No, para mí no corresponde la masculinidad. O sea, para mí son estúpidas. Para mí que esto, para mí son estúpidas. Para mí que tal cosa, y la verdad que sí. La verdad que sí, no sé. La voz, a mí me pasa. O sea, que la voz sea gruesa. Yo entiendo que no. Entiendo que eso no es una masculinidad. Entiendo que eso no te hace como amo. Yo entiendo todo eso. Pero soy honesto de que a mí en mi hueso me toca el tema de la voz. Me toca. Me escucho un poco más agudo y me entran todos los fantasmas y qué sé yo. Y por más de que sé que nada que ver, me pasa. Entonces, soy honesto conmigo mismo y digo, sí, me pasa esto. ¿Qué de esto? Sé que nada que ver. Y ahí sí, marcas todo. Lo que te surja. Tengo todo esto que sé que la sociedad me pide de una masculinidad. Tengo todo esto que lo tacho como paso número dos. Tuki, tuki, tuki. Tengo todo esto que soy consciente que no me hace hombre. Sin embargo, tengo que trabajarlo. O tengo que empezar a conseguir ahí un consenso, digamos, para poder trabajar con esas características. ¿Ya, Mero, llegamos? No. Y el paso número tres tiene que ver con lo tóxico. Una vez que yo tengo mi mood, volví, mi característica del cliché de lo que sería mi estereotipo de hombre, ¿no? Una vez que tengo todas esas características, que sé cuáles sí, cuáles no, con cuáles puedo negociar, con cuáles tengo que trabajar, ¿no? Digo, bueno, ¿y cómo hago para que todo esto no sea lo tóxico? Ni para mí, ni para una sociedad. Ahí tiene que ver mucho con nuestro trabajo interior, con la voz, por ejemplo, en mi caso. Bueno, empecé a charlar con un montón de personas dominarias, con un montón de activistas, desde ahí para poder verlo, ¿no? Como para que mi cerebro lo entienda y charlar y charlar y leer y charlar y leer y construir hasta que cala y es como que digo, ah, listo, está calado. Entendido. Yo he conocido personas que al enfrentarse a crear su masculinidad o trabajar su masculinidad como personas trans, de repente les entra el cuerpo, ¿no? Como musculoso, grandote. Entonces empiezan como con pa, 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 fuerza, 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 que se me crezcan los brazos porque la disforia les entra por ahí. Como la única manera en que se pueden ver masculinos es con el cuerpo grandote. Hay mucho sufrimiento, ¿no? Así y un montón de cosas, ¿no? Cada uno se enfrenta a sus fantasmas, que son fantasmas impuestos por la sociedad. O sea, no podemos decir, ya que pelo estuvo tal persona. La sociedad te lo pone y así como a alguien le pone ese, a uno le pone otro y al otro le pone otro fantasma y acá a todos nos caen fantasmas porque por eso queremos destruir. El sistema de género, el dogma masculino y los femeninos. Por eso es que uno lucha, para que eso acabe. Porque lo único que hace es generar sufrimiento y discriminación. Bueno, pero hasta que eso no pase, bueno, nos va a tocar. De algún lado a otro nos toca. A quienes no les toque, les aplaudo. Está buenísimo. Vamos por ese camino. Pero a otros nos toca. Y bueno, lo mejor es darnos herramientas entre todos para hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿no? Si vos en la listita, ¿no? En la listita que se hizo, donde yo ya sé que el cuerpo no lo es, pero lo tengo que trabajar y me afecta y me jode todos los días de mi vida. O sea, bueno, busco, ¿qué es lo que es un cuerpo saludable? ¿Qué es lo que yo quiero de ese cuerpo? ¿Quiero un cuerpo saludable porque siento que la masculinidad tiene que ir con un cuerpo saludable? ¿O quiero un cuerpo saludable porque como persona me parece un cuerpo saludable? ¿O por qué quiero ese músculo? ¿Por qué? ¿Por qué siento que los hombres son fuertes? No sé. Entonces, como que hago esas preguntas, hay un montón de activismo. O sea, lo hermoso de transicionar en esta época y lo más fácil, por así decirlo, de transicionar en esta época, es que estamos en una época donde se están rompiendo todos los estereotipos sociales. Entonces hay activismo de todo. Sobre todo hay una red social, sobre todo hay un Instagram, sobre cualquier tema. Entonces, si yo quiero trabajar sobre un cuerpo saludable, sigo a personal. No sigo al chongo que me muestra su six pack todos los días. Sigo a las personas, capaz que al chongo, capaz que al hombre, sis, que trabaja sobre el cuerpo saludable desde su vivencia. Entonces ahí empiezo a entender lo que es saludable y lo que no. Un cuerpo hipertrofiado muchas veces no es saludable porque tiene un montón de consumos y de cosas que no van. No digo que todos, digo que muchos cuerpos. Entonces empiezo por la salud, priorizo. Sigo a esta persona que me habla desde el cuerpo y la salud. Sigo a, si es una cuestión desde lo sexual, por ejemplo. Sigo a una persona que me habla desde la sexualidad, cómo se evita la sexualidad, qué es lo que pasa con la sexualidad. Empiezo a indagar, ¿no? Yo ya sé que esto es lo que yo quiero, esto es lo que me baja la línea, esto es con lo que puedo transar, esto es con lo que no puedo transar, y esto es lo que tengo que reconstruir. Y voy y lo deconstruyo. Entonces una vez de ahí, estás parado bien firme para poder decir, esta es la masculinidad que yo quiero construir. Si quiere la masculinidad a mí me abarca desde Ricky Martin hasta Bob McGregor, pasando por esta serie de parámetros que me baja la línea de la sociedad, pasando por este proceso de reconstrucción. ¿Ya mérito? Sí. ¿Deberitas? No. Mi propia referencia, una masculinidad bajo una sociedad humanitaria que intenta luchar contra esa masculinidad tóxica. Para todas las masculinidades, o sea, como lo que dije al principio, para cis, para masculinidades nominarias, para las personas, para masculinidades trans, como cómo construimos nuestra identidad, viendo, entendiendo, seleccionando y creciendo, y aprendiendo, y deconstruyendo. Uno no construye la masculinidad ni el primer año, ni los primeros cinco años, es algo que se construye constantemente, porque es algo que se deconstruye constantemente en la sociedad. Yo desde adentro lo estoy construyendo frente a eso que se está deconstruyendo. Y en algún momento llegamos a un punto medio, y cuando me siento cómodo en ese punto medio, ahí entiendo cuál es mi proceso y mi trabajar. ¡Ya mérito llegamos! ¡Sí! ¡Ay, al fin! Espero que les haya servido de algo. Comenten, cuéntenme cómo construyeron su masculinidad. Escríbanme al Instagram, les dejo las redes sociales. Les dejo las redes sociales de privilegiados, que es un Instagram que me encanta, que me ha ayudado un montón en construir mis propios, mis propios, no sé, mis propios chips, digamos, de esa toxicidad. Y que también siempre le paso a mis amigos, y dialogamos, y ya está, está muy bueno. Así que bueno, les dejo las redes sociales, y síganme, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, y esperemos que los videos sigan cada vez más seguidos. Quiero armar uno sobre la faloplastía, también, que me siguieron llenando de preguntas. Así que estoy pensando bien exactamente cómo voy a puntuarlo, pero ahí viene, ahí se viene. Así que muchísimas gracias, un abrazo, y nos vemos. ¡Hasta la próxima!